Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios, mucho gusto verles a varios de ustedes, ¿verdad? Por aquí en la Casa del Señor, qué gusto saludarles a todos, el Señor les bendiga mucho. Y antes de comenzar hermanos, me gustaría rápidamente, se traigo por aquí un acordeoncito, comentarles en relación de los servicios que estamos teniendo ya, ¿verdad? Gracias al Señor. Y bueno, aprovechar ahorita que estamos en la transmisión, obviamente la segunda reunión no se transmite, pero esta ya es la que estamos transmitiendo ahorita a las 10 de la mañana en vez de las 12. Y de manera muy breve, quisiera, bueno, primeramente quiero agradecer el esfuerzo que están realizando varios de ustedes hermanos de la iglesia, el esfuerzo que están realizando los hermanos de audio y video, el esfuerzo que están realizando el Ministerio de Alabanza. El Ministerio de Alabanza, bueno, audio y video de todos ellos, están aquí desde las 8.45 más o menos de la mañana y se van ya realmente hasta que termina la alabanza y la adoración de la segunda reunión, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy agradecido por el esfuerzo que están haciendo ellos para que podamos estar aquí en la reunión, igual que el esfuerzo que están haciendo, bueno, por ejemplo, hermano Ricardo, nuestros hermanos que nos están ayudando en la entrada, para que pues todo esto pueda irse dando de la mejor manera, ¿verdad? Para honrar el nombre del Señor. Entonces, hermanos, estamos hablando de orden en Primera de Corintios, ¿verdad que sí? Entonces, recuerda que estamos hablando de orden en la iglesia, ¿amén? Muy bien, para los dos que se acordaron a les va, no se crean. Bueno, muy bien, ahí va. Ahora, dentro del orden que debemos llevar a la iglesia, hermanos, y por respeto y amor a nuestros hermanos que están haciendo un esfuerzo muy grande por estar aquí y podernos servir, yo quiero pedirles que nos esforcemos a ser puntuales, ¿amén? La primera reunión, esta reunión empieza a las 10 de la mañana, ¿ok? Entonces, yo les quiero pedir que estemos aquí a las 10 de la mañana, ¿verdad? No a las 10.10, a las 10.15, eso si lo hacemos en el trabajo, ¿qué nos pasa? Nos descuentan, ¿verdad? O si seguimos así constantemente, es decir, nos descuentan el salario, no que nos peguen, ¿verdad? Entonces, sí, porque algunos se quedaron con cara de decir, ¡ay, le pegan, verdad, al pastor cuando llega tarde! No, más bien ahí el punto es que nos descuentan del salario, o nos llaman la atención, o ya si seguimos así, pues hasta nos corren, ¿verdad que sí? Ok, y la casa del Señor, bueno, este lugar donde nos congregamos, que sabemos que lo formamos nosotros, pues al contrario, deberíamos de hacerlo todavía con más cuidado, con más amor, ¿amén? Porque es para el Señor. Entonces, no se sienta regañado, nada más sientas exhortado, ¿amén? A las 10 de la mañana inicia, inicia, que es lo mismo casi, ¿no? A las 10 de la mañana inicia la reunión, esté aquí temprano, es para gloria y honra del Señor. Y también quiero comentar a mis hermanos que nos siguen en las transmisiones y todo, también, que bueno, este es un esfuerzo que se está realizando, para que pues también puedan estar aquí a las 12 de la tarde aquellos hermanos que obviamente no puedan estar a las 10, se les complica a las 10, y que lo estamos haciendo para pues cubrir precisamente un protocolo sanitario, ¿verdad? Que es lo que se nos pide. La iglesia, para que más o menos esto quede así más claro, ¿verdad? La iglesia tiene una capacidad, de hecho bueno, tenemos alrededor de 150 sillas más o menos, en cuestión de cuando está lleno, ¿verdad? Pero por protocolos sanitarios no podemos recibir 150 personas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es nada más ahorita estamos recibiendo no más, no más de 60 personas por reunión. Entonces, por eso estamos haciendo las dos reuniones, porque ya en la reunión de las 12, llegábamos a ser más de 60, ¿verdad? Y nosotros debemos de seguir un permiso, es decir, tenemos un permiso ante el ICE, ante el gobierno, donde si ellos llegan y nos revisan, y ellos llegan a ver que tenemos más de lo que está en ese permiso escrito, nos pueden multar, o peor todavía, nos pueden encerrar, clausurar, y no queremos eso, ¿verdad que no queremos eso? Entonces, por eso estamos haciendo el esfuerzo de las dos reuniones. Y hermanos, yo les quiero exhortar a los hermanos que nos están viendo desde su casa también, que hagan todo el esfuerzo por poder venir. Ahorita en la reunión de las 12 hay bastantes lugares, hay bastantes lugares, el domingo pasado contabilicé más o menos como unas 30 personas, éramos más o menos en total unas 30 personas. Entonces, hay lugares, aproveche hermano, usted que nos está viendo, venga, ¿verdad? Yo sé que a veces podemos pensar, bueno, es que esta situación de la pandemia está muy peligrosa todavía y todo. Es cierto, es cierto, pero vamos a ser muy realistas, hermanos. Nosotros seguimos yendo al trabajo, seguimos asistiendo a reuniones con nuestras familias, seguimos teniendo otro tipo de actividades y dejamos a la iglesia como el lugar de mayor peligro, donde podemos arriesgarnos más, cuando es el lugar donde más deberíamos de darle esa prioridad. Y por eso estamos siendo prudentes. Seguimos con lo que es los protocolos, ¿verdad? Es decir, a la entrada, hermano, se está sanitizando el calzado, se está proveyendo de gel también, se está tomando la temperatura, también se está, como les mencionaba, dando nada más, no más de 60 lugares aquí en la iglesia. Entonces, esto lo menciono, hermanos, para que aprovechemos y que aprovechemos el esfuerzo que están haciendo en varios de nuestros hermanos, realmente pues es un equipo pues de más de 20 personas que estamos, para gloria y honra del Señor, esforzándonos para que ustedes puedan con tranquilidad venir y congregarse. Recuerden que la Escritura nos dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Entonces, yo creo que podemos hacerlo de manera adecuada. Yo les repito, hay muchas situaciones en el estado donde las personas se congregan, ¿verdad? Muchos momentos, yo a veces ahí por donde tienen su casa, regularmente seguimos escuchando fiestas cada fin de semana, desde el jueves ya empiezan, algunos el jueves ya es su fin de semana y ya empiezan desde entonces con fiestas y todo. Y yo creo que la casa del Señor, la reunión para adorar el nombre del Señor, para aprender de su palabra, no debe de ser el lugar donde digamos o tengamos más miedo, ¿verdad? De alguna situación sanitaria y más que estamos buscando seguir los protocolos, hermanos. Si yo viera que, no sé, que la reunión la estuviéramos haciendo, ahora la hacía llenar, ¿no? Paz, reventar y metan todas las sillas. Créame, hermano, tenemos sillas dobladas, las tenemos guardadas en los salones precisamente para cuidar esto, ¿verdad? Si yo viera eso, pues obviamente no, pues yo creo que ni yo vendría, ¿verdad? Porque estaría siendo algo imprudente, pero estamos buscando hacer las cosas de la manera más prudente. Entonces, les invito, hermanos, a que aprovechemos esta bendición de nuestros hermanos en el esfuerzo que hacen para que podamos también, sobre todo les comento una vez más, la reunión de las 12, en la reunión de las 12 hay lugares. Entonces, yo le invito a que pueda acompañarnos en las 12, en el de las 10 también todavía hay algunos lugares, pero principalmente en la reunión de las 12. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la gran bendición que nos das de podernos reunir, Señor, y poder adorarte, poder expresarte, Señor, de esta manera, Señor, a través de los cantos, a través de la oración, a través de la unidad que Tú nos das, poderte expresar lo mucho que Tú eres para nosotros, en lo grande que eres para nosotros, aunque sabemos que nuestras palabras no alcanzan, no son suficientes, pero queremos, Señor, entregarte un corazón dispuesto, Señor. Danos, Padre, de Tu Espíritu Santo para tener esa disposición de adorarte y de conocerte más. Ponemos en Tus manos este tiempo de predicación y te pedimos, Señor, que sea para honrarte a Ti, Señor, que todo lo que podamos aprender por parte de Tu Espíritu Santo, Señor, de Tu Palabra, podamos, Señor, usarlo para honrarte a Ti y para bendecir a Tu Cuerpo, que es la Iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ya casi estamos terminando Primera de Corintios. Estamos ya en la segunda parte del capítulo 15. Ya nada más nos queda el capítulo 16 y estaremos terminando esta serie de Primera de Corintios. Y el título de hoy es Un Acontecimiento Imprescindible. Un Acontecimiento Imprescindible. Cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio, dentro de lo que es la salvación, dentro de lo que es el tema del pecado, de la naturaleza del hombre, tenemos que hablar dentro de todo este paquete que habla de la redención. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Tenemos que hablar acerca del tema también de la resurrección. Es decir, cuando hablamos acerca de la salvación que el Señor ha extendido para nosotros, obviamente hablamos de que somos pecadores, de que necesitamos de la redención del Señor Jesucristo, de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de cómo en su ministerio Él también nos mostró y nos dio esa luz tremenda de la verdad y cómo también al morir y al resucitar, pues exactamente de esa manera nos está dando también a nosotros esa esperanza de resurrección. Entonces este tema de la resurrección debe de ser un tema medular, debe de ser un tema muy importante dentro del conocimiento del Evangelio. Y vamos entonces a iniciar, en el capítulo 15, versículo 35, vamos a ver que inicia con unas preguntas, Pablo, pero estas preguntas muy probablemente nacen a partir de la incredulidad que tenían en la iglesia de los corintios y podría ser incredulidad o podría ser también parte de la cultura que ellos llevaban, porque se dice que muy probablemente estaban influenciados por esta cultura de dualismo, donde lo que ellos pensaban era que lo material totalmente era algo malo y lo espiritual era lo totalmente bueno. Entonces dentro de ese contexto, ellos lo que llegaban a opinar era que por lo tanto, si lo material era totalmente malo, entonces el pensar en una resurrección en cuerpo, era como pensar en, bueno, entonces otra vez lo malo va a volver a nacer, ¿cómo está eso? Entonces eso les podría causar un choque al entender o al hablar acerca de la resurrección. Por otro lado también, bueno, se cree que muchos de esta cultura, pues realmente no creían en la resurrección como tal, es decir, para ellos era como algo imposible y solamente pensaban en que iba a haber un tipo de redención espiritual, solamente espiritual y dejaban el cuerpo a un lado. Y es por eso que surgen estas preguntas a partir de esa incredulidad y yo le añadiría también una tercera hipótesis al por qué surgen estas preguntas. Esta tercera hipótesis surge a partir de que muy probablemente surgen estas preguntas porque ellos eran bien contenciosos, o sea, a todos le ponían el, oye, pero por qué, oye, pero por qué esto, oye, pero por qué, o sea, como que esa era la actitud que tenían, ok, esa es la actitud que presentaban ante muchas de las enseñanzas que Pablo les venía a traer. Entonces, ¿qué vemos ahí en el versículo 35? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, perdón. Dice así, tal vez alguien me pregunte ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿qué clase de cuerpo tendrán? Y en el versículo 36 Pablo responde de una pregunta pues un poco fuerte ¿qué preguntas más tontas? Responde de esa manera. La palabra en griego es afrom, que tiene que ver más que con algo tonto, tiene que ver con algo imprudente o necio. De ahí es que surja la hipótesis o la tercera hipótesis que les comento, que realmente lo que sucedía es que probablemente la iglesia de los corintios tiene una actitud de todo preguntar, o sea, de todo dudar, de todo ponerlo en duda y sobre todo poner en duda a Pablo, como que ese era su objetivo, como que era su pan de cada día. O sea, si ellos no ponían en algo en duda de lo que Pablo decía, pues como que se aburrían, perdón, o sentían que no estaban cumpliendo su propósito en la vida. Entonces, muchas veces en la iglesia tenemos este tipo de actitud ante diferentes situaciones, actitudes como de ¿será eso lo que está diciendo? ¿será así? ¿será esa? Sin anteponer siempre un espíritu dispuesto a escuchar. Hablábamos mucho acerca de eso la semana pasada, ¿verdad? Que debemos de ser más rápidos para escuchar que para hablar. Entonces debemos de estar abiertos a escuchar, a estar escuchando lo que podemos aprender de la Escritura. Entonces la pregunta que tenían aquí los corintios de manera muy básica era a ver, si va a haber resurrección, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo puede ser que los cuerpos van a volver a resucitar? O sea, ¿cómo va a suceder? Ellos querían o esperaban una fórmula que Pablo llegara y les diera una fórmula científica casi, ¿no? Así, mira, los átomos se van a unir así, ¿verdad? Y se van a empezar los eslabones y desde el ADN, ¿verdad? Que está en cada célula, en cada molécula, se va a estar componiendo, etcétera, etcétera. Ellos esperaban siempre respuestas de ese estilo, sobre todo porque estaban en una cultura llena o empapada del conocimiento, del tener que conocer y si realmente no conocías o no tenías las cosas explicadas de una manera lógica o racional, entonces, pues no era creíble lo que tú estabas diciendo. Pero aquí hay que partir entonces, hermanos, de un concepto que se va a basar mucho en la fe. Más allá de explicaciones, se va a basar en nuestra fe en el Señor porque si nosotros tenemos nuestra fe puesta en la obra redentora del Señor Jesucristo, desde ahí es que tenemos que tener mucho cuidado de cómo interpretamos las Escrituras y qué es lo que guardamos en nuestro corazón. Y para eso yo quiero recordarle un versículo de Génesis que es en el capítulo 1, versículos 1 al 3. donde dice lo siguiente, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí una descripción de el cielo y la tierra donde nos dice que no tenía forma, que no había nada en ella, que no había nada que tuviera vida. Eso nos queda claro, ¿verdad? Estaba la tierra desordenada y estaba vacía. Y eso entonces nos deja algo muy en claro. Entonces en la tierra había desorden, había vacío y había oscuridad. ¿Ok? Esto es muy importante comprenderlo porque al mismo tiempo también es un reflejo de lo que sucede en nuestra redención. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en el versículo 3 de Génesis dice lo siguiente, dice así. Dijo entonces Dios quiero que haya luz y al instante hubo luz. Al instante hubo luz. Comenzó el Señor a crear y lo primero que Él ordenó que existiera fue la luz. Y esto parte de una palabra que es ex nihilo, ex nihilo que quiere decir crear de la nada. Cuando usted y yo vamos a crear alguna cosa voy a suponer es un ejemplo muy vago pero supongamos que vamos a hacer un pastel. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el pastel? Necesitamos harina, necesitamos huevo, necesitamos leche. ¿Ok? Necesitamos todo eso revolverlo, necesitamos meterlo el tiempo adecuado, necesitamos una cierta temperatura de la estufa, del horno, de la olla que lo vayas a hacer. Ayer se acabó de aventar un pastel muy bueno porque me acordé. Y entonces ahí en ese tiempo tú ya tienes listo eso pero necesitaste ingredientes. ¿Estás de acuerdo? Necesitaste ingredientes. Lo maravilloso aquí del poder de Dios y de la obra creativa de Dios es que Dios no necesitó de ningún ingrediente para hacer lo que existe. Y eso le da más grandeza a nuestro Dios. Creó de la nada. Increíble, ¿verdad? Es decir, Dios realmente no tomó y dijo voy a tomar estos elementos y de este elemento para hacer la tierra y de este elemento para hacer las estrellas y de estos elementos para hacer las galaxias y no, no. Él dijo quiero que haya luz y al instante hubo luz. Y eso nos lleva a un acto de fe. Decir Señor cuando tú quieres que haya algo lo va a ver. Lo va a ver y como creyentes la realidad es que no necesitaríamos más explicaciones. a veces nos desgastamos en explicaciones ¿verdad? Y son muy interesantes y son muy padres a mí me encanta. Cuando nos empezamos a meter en temas como el creacionismo y nos empezamos a meter en temas teóricos y decimos es que esto debió de haber sido por esto y debió de haber sido por aquello y por lo otro pero cuando vamos directamente a la escritura nos damos cuenta que las cosas están porque Dios quiso. Y eso es lo que Pablo va a empezar de alguna manera también o trata de plantear en los siguientes versículos o tenemos que tenerlo también como base si va a haber una resurrección no es porque pensemos ¿cómo le irá a ser el Señor verdad? ¿cómo le irá a ser el Señor para que otra vez nuestros cuerpos se levanten? No se preocupe por eso porque si el Señor dijo haya luz de la misma manera el Señor tiene el poder para hacer que nosotros podamos resucitar entonces no debe de haber duda ¿amen? ¿están de acuerdo hermanos? no debe de haber duda en eso vamos a continuar entonces aquí en los versículos perdón dice así para que una planta crezca primero tiene que morir la semilla que fue sembrada aún con todo y todo Pablo comienza a darles analogías a los corintios y les dice lo que se siembra versículo 37 es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa muy distinta de la planta que va a nacer vamos a ir versículo 38 dice a cada semilla Dios les da el cuerpo Dios le da el cuerpo que Él quiere darle no todos los cuerpos son iguales los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales tienen otra clase lo mismo pasa con los pájaros y los peces entonces Pablo comienza aquí a hacer como un desglose en su explicación ¿verdad? y una de las analogías que usa es el de la semilla usted cuando tiene una semilla ¿verdad? puede tener una semilla de un árbol de mango vamos a imaginarnos eso ¿no? ¿a quién les gustan los mangos? ¿verdad que sí? entonces tiene la semilla de mango pero usted cuando ve la semilla de mango usted ya está viendo mangos o ramas o hojas ahí claro que no ¿verdad? usted hasta que la siembra y pasa todo el proceso entonces ya ve usted un árbol de mangos ¿verdad? y comienza a ver los tallos y comienza a ver entonces las ramas las hojas y finalmente los frutos y entonces sabe usted obviamente lo sabemos desde antes pero hasta entonces vemos físicamente de manera tangible ese árbol ¿verdad? Pablo comienza a dar un tipo de explicación como esto ahorita tú ves lo que somos lo que somos ahora pero en algún momento al resucitar entonces nos daremos cuenta lo que surgió de algo que ni siquiera nos explicábamos cómo iba a pasar pero que se va a dar entonces Pablo da esa explicación y yo sé que a lo mejor esa explicación puede ser así como que ay pues eso es muy sencillo yo hubiera querido que Pablo se pusiera en un pizarrón ¿verdad? y nos hubiera pasado unos slides de química y de física y todo pero no lo iba a hacer Pablo sino que iba a ir a ejemplos más sencillos entonces comienza a hablar acerca del cuerpo ¿no? y cómo Dios le ha dado un cuerpo específico a cada ser vivo y nosotros tenemos un cuerpo ¿está de acuerdo hermano? ¿sí? entonces esto es algo que ya está hecho y a partir de esto Dios puede hacer algo más es lo que también da la escritura algunos ya están echando carrilla del cuerpo ¿verdad? por ahí creo que algunos por ahí como que los ve así ¿verdad? que a lo mejor tenemos cuerpo y a veces en abundancia pero bueno entonces vamos a ver se me tenía que decir lo que perdone muy bien versículo 40 vamos a ver ¿qué dice? dice así entonces comienza a hacer aquí ya la la comparación hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra la belleza de los cuerpos del cielo no es como los de los cuerpos de la tierra el brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto aquí cuando utiliza la palabra relacionada a los cuerpos que viven en el cielo usa la palabra griega que es epuráneos que quiere decir cuerpos celestiales en cuanto a su localidad ¿qué quiere decir? está hablando de los planetas está hablando de las estrellas está hablando de los satélites de esos cuerpos celestes ¿ok hermano? aquí hasta este punto todavía no está hablando de los cuerpos celestiales flotando por ahí ¿verdad? no está hablando en este caso de todo lo creado vamos a continuar aquí hay una explicación entonces a partir de estos versículos muy interesante dice versículo 42 de esa manera así como se explicó todo lo que fue la semilla y como la semilla de la semilla surgía algo más y como hay cuerpos diferentes dice versículo 42 así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida versículo 42 43 cuando alguien muere se entierra su cuerpo y este cuerpo se vuelve feo y débil pero cuando esa persona vuelva a la vida su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir ¿cuántos dicen amén? amén así es fíjese muy bien en lo siguiente hermano nos dice aquí así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida ¿cómo va a pasar? va a surgir otro cuerpo es lo que Pablo está diciendo o sea te vas a morir ¿verdad? pero el Señor te va a transformar va a hacer una transformación en ti y esto quiero hermano pedirle que nos quede muy claro y que tengamos la convicción en eso porque si no como Pablo dijo de nada sirve nuestra fe si usted no está creyendo que un día el Señor lo va a resucitar pues entonces mejor dedíquese a hacer otra cosa los domingos o en su vida diaria ¿verdad? en Cristo porque si usted está con la idea de que bueno pues igual el Señor me perdonó pero será que me resucitará pues entonces hermano ¿verdad? ¿de qué se trata? o sea realmente usted tiene que tener eso muy en claro así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida y entonces a la vida y dice el 43 cuando alguien muere se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil pero cuando esa persona vuelva a la vida su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir hermano usted recuerda que hemos hablado acerca de escatología ¿verdad? ¿que sí? ¿cuántos recuerdan que hemos hablado acerca de escatología? y que la escatología es esa área de la teología sistemática que habla acerca de los tiempos finales esa es una de las áreas ¿ok? es la escatología general pero también hay un área de la escatología que se llama escatología personal y en la escatología personal se habla de tres temas básicamente acerca del cielo acerca del infierno y acerca también de lo que va a ser en este caso la resurrección entra dentro de esas temáticas ¿qué le parece? interesante ¿no? aquí este tema va a comenzar a abarcar esa área de la escatología esa área de la escatología personal donde aquí se va a comenzar a abarcar esto y eso es muy importante porque también hermano le va a pegar a una área también de la teología sistemática que podemos considerar también dentro de como es la apologética actualmente los chicos los sábados están llevando un curso con Daniel de apologética que tiene que ver ¿verdad? con la defensa de la fe ¿están de acuerdo? entonces fíjense muy bien aquí en lo siguiente ¿por qué es importante en esta área el tener bien en claro que vamos a resucitar? porque por ejemplo hay algunas religiones como por ejemplo los testigos de Jehová ellos no creen que vaya a haber una resurrección de los muertos hay otro tipo también de iglesia como es la iglesia unificada la iglesia cristiana unificada si no me equivoco así se llama que tampoco creen en la resurrección de los muertos hay otra iglesia que es la de la ciencia cristiana muy similar a la cienciología que tampoco creen en la resurrección de los muertos ellos creen en los entes espirituales como el trascender como esa energía que te moriste y esa energía se fue al universo y trascendió y se hizo Gasparín pero no o sea no es así no debe ser así sino que lo que nosotros vemos en la escritura aquí por parte de Pablo es que nuestros cuerpos van a ser regenerados y eso nos debe de maravillar y debemos de tener muy en claro que es desde el ex nihilo de Dios o sea Dios va a decir vuelvan a la vida y punto y si tú crees en esto es porque te queda también muy en claro lo que es la salvación porque desde ahí viene ¿no? a muchas personas les es muy difícil comprender que el Señor te puede perdonar a partir de que tú pongas tu fe en Cristo Jesús hay gente que le cuesta creer eso que dice no, no, no tengo que hacer más no o sea si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo entonces vas a ser salvo ¿no? y obviamente las obras que van a venir van a venir a partir de tu transformación en el Señor pero es como un ex nihilo también de Dios en tu vida en nuestra vida había desorden es decir nuestra vida estaba desordenada estaba oscura estaba vacía pero cuando viene el Señor Jesucristo ¿sabes qué hace? igual que con la tierra dijo sea la luz y vino la luz a tu vida y es la luz de Cristo y entonces comenzó a haber orden comenzó a haber luz comenzó a haber una transformación comenzó a surgir vida pero te das cuenta que tiene mucho que ver con la fe y a veces requerimos por nuestra mente tan racional demasiado de explicaciones necesitamos no, no explícame más explícame más pero bueno el Señor es tan bueno tan maravilloso que nos ha permitido desarrollar cosas como la apologética para que al final de cuentas podamos ah pues sí cierto y ya pero fíjate que interesante porque Jesús nuestro Señor Jesucristo mismo dijo bienaventurados son los que no vieron y creyeron yo he conocido gente que no necesitas darle ninguna explicación profunda de nada sino que el Espíritu Santo por alguna razón no me quiero meter en temas ahí tan bien profundos pero por alguna razón ellos dicen necesito a Cristo y se entregan a Cristo y el Señor hace ese es nihilo en ellos de una manera preciosa pero tiene mucho que ver con nuestra fe se fija que importante es la fe hermano que tengamos esa convicción de fe vamos a seguir adelante las palabras en griego que describe nuestro cuerpo futuro ¿le gustaría saber un poquito más de nuestro cuerpo futuro? ¿sí? muy bien las palabras en griego que describe nuestro cuerpo futuro son una de ellas es aftarsia que quiere decir incorruptible este cuerpo que usted y yo tenemos es bien corrupto corrupto no solamente en el sentido moral sino corrupto en el sentido físico ¿verdad que sí? cada día que nosotros vamos viviendo en la tierra es un menos es un día menos en la tierra esa es la realidad las células están muriendo otras se están regenerando llega un momento en la vida en donde ya no se regeneran con la misma facilidad vamos menguando yo recuerdo ahorita a mí me queda muy claro eso por ejemplo cuando pongo a jugar con Dariel yo a veces digo ay me hubiera gustado tener a veces digo pero luego caigo en razón y digo mejor no pero bueno digo en mi mente ahí le va lo que digo digo lo siguiente digo me hubiera gustado tener a Dariel a los veintitantos años porque hubiéramos podido echar luchitas más padre o sea hubiera aguantado más rounds ¿verdad? pero ¿qué sucede? que bueno pues por ciertas circunstancias hay algunos que ya me están viendo feo hermanos no me ven feo pero por algunas circunstancias pues decidí esperarme más y gloria a Dios que bueno porque también tiene sus ventajas la verdad si tiene sus ventajas pero aquí el punto es que te das cuenta ¿verdad? cómo vas menguando a lo mejor a mis veinte años yo le hubiera podido enseñar a Dariel unas vueltas mortales ¿verdad? y todo así más padre y ahorita no porque si doy la vuelta más bien la mortalidad va a ser en mí entonces no puedo hacerlo entonces aquí tengo que darme cuenta cómo voy menguando es decir mi cuerpo es corrupto pero el cuerpo resucitado que el Señor nos va a dar va a ser incorruptible y no es un cuento de hadas perdón que te subraye esto pero es que así va a ser es decir va a ser un cuerpo que no le va a doler nada que no se va a estar echando a perder va a ser un cuerpo incorruptible de ahí viene también la siguiente palabra ahí estuvo la primer palabra perdón que no se las haya puesto antes pero la segunda palabra es la palabra doxa que quiere decir glorioso o magnífico tú te imaginas así un cuerpo glorioso y magnífico a veces nos podemos poner a pensar en los atletas que hacen mucho ejercicio que son personas que tienen cuerpos excelentes ¿verdad? que podemos decir wow ese cuerpo es magnífico pero el cuerpo que el Señor nos va a dar al resucitar va a ser todavía mejor es decir va a estar en un momento donde esa magnificencia va a expresar mucho de lo que es Cristo ahorita vamos a ver un poco más al respecto ¿qué más va a ser o qué va a suceder en nuestro cuerpo resucitado? también para describirlo se utiliza la palabra dynamis que quiere decir poder, fuerza y habilidad es decir va a ser un cuerpo con mucho poder con mucha habilidad con una fuerza increíble como la de ninguna persona en la tierra ¿verdad? a veces se habla de personas que tienen habilidades muy grandes ¿verdad? personas que pueden jalar un camión ¿verdad? con los dientes ¿verdad? con los dientes y los van jalando ejemplos así pero este cuerpo que Dios nos va a dar va a ir mucho más allá vamos a tener esa capacidad ¿no te da alegría eso? debería de emocionarnos ¿no? pensar wow Señor lo que me vas a dar y eso es parte precisamente de esa promesa que el Señor nos da versículo 44 dice así se entierra el cuerpo físico pero resucita un cuerpo espiritual así como hay cuerpos físicos hay también cuerpos espirituales espirituales aquí en el sentido de lo que va a ser el Señor con nosotros no que no venga algo físico sino que vamos a estar ya en ese terreno espiritual de Dios ¿amén? se refiere a eso esa comunión que vamos a tener con Él y ahorita lo vamos a ver también explicado más adelante a qué se refiere versículo 45 dice aquí enseguida viene la explicación la Biblia dice que Dios hizo ¿a quién? a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida pero Cristo a quien podemos llamar el último Adán es un espíritu que da vida ¿qué quiere decir esto? cuando el Señor hizo a Adán cuando el Señor hizo a Adán lo hizo perfecto el cuerpo que tenía Adán era un cuerpo con estas características un cuerpo glorioso magnífico lleno de fuerza lleno de poder pero por causa del pecado fue que se fue pues fue menguando usted se pregunta ¿por qué es que los hombres de esos tiempos vivían tantos años? 900 años 800 años ¿por qué fue? porque era la idea original de Dios vivir por la eternidad con este cuerpo físico pero a través del pecado menguó y entonces en ese momento a ellos pues les tocó todavía ese rango de vida pero conforme fuimos pecando más y más y más apartándonos más y más y más de Dios entonces nuestro cuerpo también ha ido menguando en cantidad incluso hasta de años increíble que el día de hoy con la tecnología que tenemos obviamente esa tecnología tan avanzada pues es una tecnología que no ha ayudado a nuestra espiritualidad y a nuestra moralidad también por decirlo de alguna manera porque tenemos tan grandes avances tecnológicos pero tenemos por ejemplo tristemente una gran cantidad de casos de personas con cáncer de personas con enfermedades terminales de enfermedades muy graves y hermanos si tú y yo analizamos eso muy a fondo y nos preguntamos Dios ¿por qué permites eso? es por causa del pecado no hay otra explicación y podemos hacer un análisis minucioso para incluso tratarlo de defender desde un aspecto apologético y llegaríamos a esa conclusión es el pecado no es otra cosa lo que hace que mengüemos día a día es el pecado entonces aquí nos queda algo muy en claro Adán fue el hombre físico ¿verdad? pero Jesús es el hombre espiritual que al ser perfecto nos da vida también desde el espíritu versículo 46 dice así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra el segundo hombre vino del cielo y aquí hace una comparativa la comparativa entre ese Adán que cayó y pecó y fue imperfecto y por causa de ese Adán nosotros estamos padeciendo vamos a ver la explicación más clara en los siguientes versículos versículo 48 dice así todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán bueno quisiéramos ¿verdad? pero bueno esa es como que la idea ¿ok? o sea es decir que venimos de él que a lo mejor si Adán nos viera dirían hombre ya vieran que quisieran ¿verdad? a lo mejor nos dirían no sé pero aquí la idea general es que venimos de Adán ¿ok? que somos seres humanos ¿está de acuerdo? somos seres humanos entonces todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán que fue hecho de tierra eso también científicamente está comprobado ¿verdad? como nuestro cuerpo contiene elementos de la tierra todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo ¿como quién? como el de Cristo dice y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra es decir nos parecemos a Adán en cuestión del pecado en cuestión de nuestra hechura en cuestión de nuestra naturaleza enseguida dice así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo Cristo Jesús resucitó en cuerpo ¿está de acuerdo hermano? por eso cuando se presentó a los discípulos él comió con ellos convivió con ellos incluso les dijo toquen mis heridas miren aquí toquen mis manos a mi costado yo soy dice yo mismo soy y aquí que es lo que nos dice la escritura entonces a través de lo que enseña Pablo dice así como unos así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo en eso se basa esa resurrección que nos vamos a parecer al Señor Jesucristo hay partes maravillosas verdad porque vemos de repente que el Señor Jesucristo y que nos hacen pensar que de repente el Señor Jesucristo se aparecía ya resucitado también la escritura nos da a entender que de repente el Señor Jesús pareciera ser que podía como pasar o traspasar las paredes interesante algo algo hay especial en ese cuerpo glorificado a mi hermano y aquí la escritura nos dice que así vamos a ser y para que nos quede todavía más claro vamos a ver algunas enormes diferencias entre nuestro cuerpo actual y lo que va a ser ese cuerpo que tendremos por la gracia del Señor cuando seamos resucitados aquí dicho sea de paso hermano todo ser vivo todo ser humano de la tierra va a ser resucitado los que creemos y los que no creen también pero aquí va a haber una gran diferencia los que creemos para estar en la eternidad con nuestro Señor seremos resucitados para disfrutar de eso que el Señor tiene para nosotros pero los que no creen los que no creen como lo encontramos bien en el capítulo de 3 de Juan va a ser para perdición un cuerpo que igual que nosotros podremos sentir podremos comer podremos percibir en el caso del incrédulo un cuerpo que podrá percibir y sentir el dolor en el infierno y eso es algo que tenemos que dejar muy claro como creyentes y es parte de lo que tenemos que también dejar claro cuando compartimos el evangelio porque en la actualidad se habla muy poco del infierno porque a veces se piensa que Dios es un Dios de tanto amor y tan bueno que no nos alcanza no alcanzamos a comprender que Él tal vez tenga un infierno pero la realidad es que el infierno existe y Dios entre los de sus atributos tiene ese atributo de ser justo y en su justicia como dice la escritura Él va a pagar a cada quien como lo merece y a nosotros nos va a pagar conforme el precio que ya fue pagado que fue el de Cristo Él pagó el precio y creemos en ese precio y por su gracia nos acercamos a ese precio pero hay quien no lo va a querer creer y que no lo crea pues va a tener que ser juzgado entonces conforme a sus obras y ahí sí es la predicción total eso es muy importante decirlo pero nosotros que seremos resucitados por la gracia del Señor para vida eterna tendremos estas diferencias ¿cuáles son estas diferencias? un cuerpo en este caso sabemos que existe un cuerpo perecedero en la actualidad un cuerpo de deshonra es decir que nos trae desgracia que nos trae vergüenza que nos trae indignidad un cuerpo débil frágil con poca habilidad con deseos corruptos un cuerpo natural limitado obviamente a esa naturaleza un cuerpo como el de Adán con tendencia al pecado este es el cuerpo en el cual día a día nosotros estamos viviendo y con el que tenemos tantas luchas ¿está de acuerdo? de muchas formas en lo espiritual y de muchas otras sin embargo cuando resucitemos tendremos entonces un cuerpo imperecedero ¿amén? un cuerpo imperecedero un cuerpo glorioso es decir lleno de excelencia lleno de honor lleno de esplendor un cuerpo de poder con gran fuerza con gran habilidad capaz aquí muy importante esto hermano ponga mucha atención aquí capaz de servir a Dios de una manera inagotable tú y yo ahorita ponemos muchas excusas o nos cansamos físicamente o hay cansancio a veces también en nuestra mente lo que sea pero cuando estemos con él imagínate la manera en la que vamos a servirle por eso olvídate de que cuando lleguemos al cielo cuando estemos en su presencia olvídate de que el señor vaya a decir ten tu arpa y tu nube y siéntate ahí a tocar por la eternidad ¿no? vamos a hacer algo más y vamos a tener la capacidad de hacerlo con excelencia imagínate que padre ¿no? servir al señor con excelencia es decir ya no vamos a tener esas culpabilidades que a veces nos llegan ¿verdad? de ay debí de haberte servido más señor ay debí de haber hecho esto así y voy a estar señor y preferí mejor irme al mundo que servirte son ejemplos vagos pero en ese momento tendremos esa capacidad de servir al señor de manera inagotable también de manera espiritual capaz de vivir en el espíritu el espíritu también ¿verdad? ese espíritu conectado con el espíritu de Dios ¿amén? a eso se refiere y sin duda un cuerpo entonces como Cristo como el de Cristo en rectitud y santidad ¿qué le parece? ¿qué cuerpo no? ¿qué cuerpo el señor nos va a dar? vamos entrando a la parte a la parte final dice así el versículo 52 en un abrir y aquí entra una cuestión muy interesante dice en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo vuelva se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás y nosotros seremos transformados Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos vamos a continuar versículo 54 cuando esto suceda se cumplirá lo que dice la Biblia la muerte ha sido destruida si estamos ahí perdón ahí estamos la muerte ha sido destruida ¿dónde está ahora su victoria? ¿dónde está su poder para herirnos? y aquí vemos también esa parte de la escatología que nos habla acerca de los últimos tiempos y más allá de si vamos a entender si va a suceder con un rapto si va a suceder con la segunda venida como tal en alguna de las posturas escatológicas aquí lo central es que todos seremos resucitados o transformados eso es lo central eso sería la coincidencia en todas las posturas ¿se ven hermanos? que todos seremos resucitados habrá quienes o habremos quienes sólo Dios lo sabe estemos todavía vivos y aún en nuestra vida seremos transformados que impactante ya sea vivos y muertos pero seremos transformados y entonces versículo 54 ahí queda claro ¿dónde está ahora la victoria de la muerte? ¿dónde está el poder que por causa del pecado la muerte tenía sobre nosotros? y aquí viene una parte muy importante del evangelio en relación a la acción de la ley versículo 56 el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo nos debe de quedar muy claro que lo que produce el pecado es muerte muerte física y también esa separación de parte de Dios pero entonces vemos en Romanos 6.23 pues la paga que deja el pecado es la muerte pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor sabemos que por causa del pecado estamos menguando hermanos esa es la realidad pero tenemos redención en Cristo y esa redención alcanza no solamente para perdonar nuestros pecados y librarnos del infierno sino que también alcanza para darnos un cuerpo nuevo ¿cuántos dan gloria a Dios? hasta en eso alcanza yo muchas veces he comentado tal vez Dios en su gran misericordia hubiera sido suficiente el que nos librara del infierno o sea ya no te vas a ir no te preocupes no te vas a ir al infierno pero no se quedó ahí Dios sino que dijo no solamente es eso sino que yo te quiero conmigo en la eternidad y quiero que estés bien y quiero que estés entero entonces por eso tengo para ti un cuerpo nuevo tengo preparado para ti un cuerpo nuevo que vas a resucitar y vas a ser un cuerpo capaz de estar conmigo en mi presencia gloriosa por eso necesitamos un cuerpo así porque si ahorita aquí descendiera la presencia de Dios con poder hermano muchos de nosotros quedaríamos muertos te lo voy a repetir si la presencia de Dios aquí descendiera con poder porque lo que sentimos de la presencia de Dios son son como como besitos de Dios pero si nosotros sintiéramos así la presencia de Dios descendiendo tú puedes ver a los profetas en la escritura y hombres santos de Dios que tú veías que ellos decían soy hombre muerto ves a un Juan así en esa situación ves a los profetas en esa situación por eso necesitamos ese cuerpo resucitado y el Señor en su grande amor Él nos dice te daré ese cuerpo resucitado porque quiero que estés conmigo por la eternidad que precioso es eso y esto nos da una razón hermano para estar trabajando firmemente y abundantemente para el Señor ¿cuántos dicen amén? y es entonces que Pablo llega al versículo 58 y dice por eso por eso porque van a resucitar porque el Señor tiene esto glorioso para ustedes por eso mis queridos hermanos manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil en pocas palabras dice mira si te voy a dar tan tremendo regalo pues aplícate échale ganas tengo un regalote para ti ¿cuántos le dan gloria a Dios? terminamos con las siguientes palabras mantenernos firmes del griego hedrayos y también se conjunta con el griego la palabra ametaquinetos que significa estar estable firme y constante hermano en la actualidad requerimos nos surge una iglesia cristiana estable nos surgen cristianos estables hermano te lo voy a repetir nos surgen cristianos estables que no con cualquier tontería con cualquier cosa de la vida estén menguando en su relación con Cristo necesitamos cristianos estables si a ti te queda muy claro el premio glorioso que no te mereces pero que es por la sangre de Cristo el premio glorioso que vas a tener oye hermano deja ya de fluctuar y mantente firme y no solamente manteniéndote firme porque puedes decir por eso yo estoy aquí todos los domingos estoy aquí me mantengo firme pero también dice que te mantengas como trabajando de la palabra griega ergón que quieren decir obras acciones trabajo con mayor razón igual al saber tal premio que vamos a alcanzar trabaja para el Señor haz obras para el Señor no estés pensando que ciertas obras te van a salvar ya quítate eso de la mente pero ponte a trabajar para el Señor ponte a obrar para Él hay tanto que hacer el Señor Jesucristo mismo dijo la mieza es mucha y los obreros son pocos y se ruegan al Padre para que envíe obreros a la mies y el Señor quiere que lo hagamos de esa manera trabajando y no solamente se queda en la palabra trabajando sino que dice cómo debemos de trabajar cómo debemos de trabajar más y más no pienses bueno ya trabajé suficiente sabes que en Cristo no hay retiro ni jubilación yo si estoy esperando Dios quiere mi retiro y jubilación en el trabajo pero en mi llamado al Señor hasta que Él me llame a su presencia ahí va a ser la jubilación ahí voy a recibir mi afore celestial hasta que esté allá con Él pero por eso hay que trabajar más y más hay mucho que hacer para Él y viene de esa palabra también que es periseu que es decir trabajar de manera excedente o sea nunca pienses que ya hiciste suficiente hermano no siempre hay más que hacer por el Señor y también quiere decir en plena cantidad desbordado que tu trabajo sea desbordado por el Señor desbórdate por trabajar por el Señor hay mucho que hacer y esto aplica desde tu casa esto aplica desde tu trabajo esto aplica desde donde tú vives y obviamente se aplica completamente a la iglesia sin duda es también completamente a la iglesia y dice que recordemos que nada de lo que hacemos es inútil para Dios y viene de esa frase lo que hacen que es del griego copos que es igual a problemas dificultades inquietudes trabajo fatigoso si tú piensas que el servir al Señor va a ser este ¿cómo se dice? miel en hojuelas ¿o sí? ¿se dice así? miel sobre hojuelas ¿verdad? gracias ese es otro conflase o algo así pero si tú piensas que tu trabajo en el Señor no va a ver problemas no va a ver fatiga te tengo una sorpresa si lo va a ver si lo va a ver y ¿sabes por qué? porque estamos en un cuerpo que está decayendo ¿quieres que te platique algo aquí entre nosotros rápido para terminar? mira y no es porque no me vais a interpretar con esto pero quiero nada más que quede como un ejemplo y es un ejemplo muy sencillo la verdad mira yo hay veces que cuando llego a tu casa después de las consejerías llego con una jaqueca porque es este cuerpo chafa esto no me va a pasar en el cielo bueno en el cielo ya no va a haber consejerías esperemos ya no me pasaría ya más consejerías a ver órale vámonos pero aquí no sucede hay fatiga y te digo que es un ejemplo muy sencillo porque realmente realmente hay hermanos en Cristo que realmente están trabajando muy fuerte para el Señor muy fuerte para el Señor a mí me sigue llamando la atención por ejemplo la familia de Michael y Lisa que dejaron Alemania el país más rico de Europa para venir a trabajar en lugares donde tú y yo no queremos ir a la Sierra Tarahumara y tener ahí a sus bebés preciosos por cierto nosotros la pensaríamos dos, tres, cuatro veces y ellos están ahí pienso en mi amigo David Escobar en la obra que el Señor ha hecho en su vida que va y comparte en tantos lugares y como incluso ya le ha tocado que maten a algunos de sus amigos por causa del Evangelio a quemar ropa a él en alguna ocasión ya lo detuvieron los Zetas eso es fatiga ¿verdad que sí? y sin embargo aquí la Escritura nos insta a eso el Señor dice yo te voy a dar ese premio tan glorioso que quiero que te esfuerces y que no digas que es suficiente sino que digas vamos por más para el Señor vamos por más y por más Pablo mismo decía yo ya quisiera estar con el Señor yo ya quisiera estar con Él pero por amor a ustedes aquí sigo creo que él tenía muy en claro eso ¿cómo lo tenemos nosotros en claro hermano? vamos a orar al Señor amén Padre te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra gracias Señor te damos todo Señor de todo nuestro corazón por esta promesa tan grande porque al redimirnos no solamente nos limpiaste de nuestro pecado no solamente nos libraste del infierno nos libraste de la muerte eterna sino que aún todavía Señor añadiste una cereza al pastel dándonos Señor esta promesa de la resurrección para estar contigo por la eternidad y tener un cuerpo que sea capaz de disfrutar tu presencia que sea capaz de servirte con mucho mucho más poder que sea capaz Señor también de entender más tu mente y tu corazón ¿cómo no vamos a estar agradecidos Señor? claro que estamos agradecidos y Padre te pedimos que por medio de esta gratitud podamos servirte y trabajar con más ahínco más y más buscar tu voluntad preguntarte Señor ahora que quieres que haga Señor ahora donde quieres que esté Señor como quieres que te sirva buscar y buscar y buscar tu voluntad Señor para servirte más y más Padre como iglesia como centro cristiano con un aguas calientes te pedimos que nos ayudes a buscarte más a trabajar más para ti a mantenernos firmes en ti a pesar de las situaciones difíciles como la que actualmente estamos viviendo perdónanos Señor porque también dentro de esta situación de pandemia la iglesia ha caído Señor también en una flojera espiritual ha caído también Señor en una en un conformismo líbranos de eso Señor y ayúdanos Señor como iglesia a hacer tu voluntad Padre te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús Amén Dios les bendiga muy bien hermanos si me escuchan bien muy bien vamos a dar los anuncios para concluir en uno de los anuncios también les comentamos es cumpleaños de Israel le decimos el vaquero para que lo feliciten ahí al final un aplauso muchas felicidades también les quiero recordar lo que viene siendo la reunión de oración de hombres orando todos los lunes de 6 a 7 am súper súper importante gracias a Dios se han estado conectando si queremos crecer en verdad ser más como Cristo que nos falta un montón no podemos solos no se trata de ya conozco la Biblia necesitamos para que lo que vemos en la Biblia se aplique en nosotros necesitamos oración es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y si si los hombres cambian no solamente cambian ellos sino cambian sus familias cambian sus esposas cambian sus hijos hay mucho poder en la oración entonces para que se sigan conectando de 6 a 7 am en la página de Coenunía ¿sale? este ese es uno de los anuncios el siguiente viene siendo la reunión de oración general también ahora si como varones ahora si ya es toda la iglesia para que nos podamos conectar los miércoles igual en la página de Facebook queremos crecer queremos ser más como Jesús queremos dejar de vivir vidas mediocres donde siempre estamos con puros problemas y no crecemos necesitamos oración no hay de otra necesitamos mucho de la oración entonces para que se puedan conectar amigos también la reunión de jóvenes los sábados a las 5 pm ¿cuántos jóvenes hay aquí? muy bien este muy padre ha seguido todo con Daniel en la cuestión de la apologética estamos aprendiendo un montón y también podemos convivir conocernos más ayudarnos orarlos unos por los otros entonces los seguimos invitando los sábados a las 5 pm culto dominical ya saben son los domingos a las 10 a las 12 también si ustedes les comparten el evangelio a otras personas invítenlos también que puedan venir hay iglesias donde igual por el número de asistentes ahorita todavía no se han podido reunir todavía en algunos lugares es un privilegio es un es una gran bendición el podernos estar reuniendo aquí todavía los domingos el mejor regalo igual si se pueden acercar con Eli Eli te puedes parar por favor para que se acerquen ahí con Eli que está ahí a la entrada y puedan aportar con ella para los regalos que van a ser prácticamente a finales ya de año pueden ir aportando para compartirles el evangelio y darles unos regalos a los niños que se puedan acercar y incluso hasta los papás a través de ellos y ahora sí y la reunión de varones va a ser el viernes 26 reunión presencial de varones el viernes 26 de marzo a las 7.30pm aquí va a ser muy importante también que nos conozcamos que hagamos amistades que podamos saber nuestras necesidades que necesitamos que podemos orar unos por otros y ayudarnos es bien importante tener buenas sanas amistades que nos que nos apoyemos los unos a los otros ¿sale? entonces prácticamente esos son los anuncios del día de hoy vamos a orar para finalizar ¿me acompañan? Señor muchas gracias bendito Padre como cada domingo por hablar a nuestras vidas te pedimos te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a aplicar todo esto que vivamos pero que no como te decía que no nos conformemos con lo que aprendamos aquí sino que cada día te busquemos Señor queramos leer tu palabra para que tú nos hables Señor no solamente para aprender información queremos que tú nos hables a través de tu palabra ser cambiados si decimos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creemos en ti debemos obedecerte porque si no te obedecemos entonces no hemos creído tenemos una fe como la de los demonios que también creen y tiemblan pero ellos no te obedecen ellos no se arrepienten ellos no te siguen nosotros queremos seguirte nosotros no queremos solamente ser oidores sino hacedores ser congruentes y decimos que somos cristianos Señor que tú nos cambies para que en verdad cuando nos vean no solamente aquí sino afuera de estas cuatro paredes puedan ver que nosotros nos parecemos a ti Cristo Jesús ayúdanos Señor porque nuestras fuerzas jamás podremos pero insistimos en buscar tu presencia en tu palabra en oración para ser transformados por ti queremos ser más como tú y darte toda la gloria y toda la honra para eso hemos sido creados para la alabanza de tu gloria porque tú nos has salvado porque tú eres bueno porque tú nos amas en el nombre precioso y poderoso de Jesús te pedimos esto amén y amén familia como siempre les amamos mucho gracias por venir que tengan un excelente domingo gracias gracias